Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Ven a este lugar, Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Siempre estás conmigo, tú eres mi destino, mi mejor amigo. Espíritu Santo, siempre estás conmigo. Espíritu Santo, nunca me abandonas, Espíritu Santo, mi consolador. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú me das la unción. Espíritu Santo, para yo sanar, Espíritu Santo, a los enfermos. Espíritu Santo, para salvar, Espíritu Santo, al pecado. Espíritu Santo, para traer, Espíritu Santo, gran liberación. Espíritu Santo, Espíritu Santo, al pueblo de Dios. Espíritu Santo, a todas las naciones. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, una persona. Espíritu Santo, con sentimientos. Espíritu Santo, la vida de la iglesia. Espíritu Santo, tú eres mi poder. Espíritu Santo, levanta las manos. Espíritu Santo, y alaba al Señor. Espíritu Santo, recibe la unción. Espíritu Santo, que está cayendo. Espíritu Santo, sobre ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor.